Bueno, les damos la bienvenida entonces a esta nueva sesión de diálogos aislados. Para quienes se incorporen por primera vez, este es un espacio, digamos, un encuentro entre dos personas que invitamos a conversar acerca de las oportunidades que de alguna manera nos está dando el confinamiento a nivel mundial y conocer las miradas de cada uno frente a los procesos creativos en esta instancia de aislamiento. Ya llevamos esta vendría siendo la sexta sesión de conversaciones en donde hemos intentado vincular distintas disciplinas e ir haciéndolas cada vez más complejas en su relación entre ellas. Y para hoy justamente tenemos dos invitados muy interesantes respecto a este tema que tienen en el fondo una relación con el material bastante particular. Y tendremos entonces hoy día esta conversación titulada Sabiduría Artesanal y los procesos creativos desde el material. Doy las gracias y la bienvenida también a Stefano Pugliese, diseñador industrial, y al arquitecto chileno conocido Mauricio Lenis. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Hoy modera esta conversación el arquitecto, el académico de nuestra escuela, Víctor Villalobos. Él es arquitecto también de la Universidad Finisterra y es máster en medio ambiente y arquitectura bioclimática de la Politécnica de Madrid. Y además es coordinador de la línea de tecnologías aplicadas de nuestra escuela. Sin más, los dejo con ustedes a Víctor, quien presentará a nuestros invitados de hoy. Gracias a todos. Hola Mauricio, hola Stefano. Bueno, voy a presentar primero a Stefano. Stefano Pugliese es arquitecto y diseñador italiano. Su trabajo e investigación está fuertemente influenciada por un trasfondo internacional y una continua actividad académica. Los fundamentos de su práctica profesional se inspiran en el aprendizaje desde el rubro del trabajo artesanal y un constante interés en los materiales y los procesos de fabricación. Su obra ha sido publicada internacionalmente y exhibida en varios eventos y ferias internacionales como la Bienal de Santiago de Chile del 2011, el Salón Internacional del Mueble de Milán, 2012-2014, en la Semana de Diseño de Estocolmo, 2014, etcétera, Beijing, en Favara, en Italia, en varios lugares. Desde el 2015 es profesor de diseño en la Facultad de Bellas Artes y Diseño de la Izmir University of Economics, de Izmir, Turquía, donde hoy vive. Mauricio Lennis es socio fundador de la oficina de Héctor Lennis Arquitecto, reconocido estudio con más de 20 años de trayectoria, desde donde desarrolla proyectos desde objetos inmobiliarios a montaje de exposiciones, espacios comerciales, interiorismo, vivienda unifamiliar, colectiva, galerías de arte, edificios de vivienda y oficina, desarrollo urbano, espacios para educación, entre otros. Así que, bienvenido Mauricio, bienvenido Stefano. Un gusto estar con ustedes hoy día. Muchas gracias. Yo quiero compartir una imagen para que empecemos a conversar. Un segundo aquí. Que tiene un trabajo que ejecutó Stefano a mano izquierda, que es una mesa muy particular, y un trabajo que hizo la oficina de Héctor Lennis para Arauco, ¿no es cierto? No, este es para Volcán. Para el volcán, para el volcán. Que me llamó la atención porque cuando decidimos el título de esta charla, que es los procesos creativos a través de lo material, me llamó mucha la atención porque ustedes sin conocerse, observando su trabajo, tienen una aproximación desde la importancia de lo material, y quisiera saber si a lo mejor parece que es el material el que inicia el proceso creativo, y no al revés como en otros procesos más usuales, ¿no es cierto? ¿A quién le dan la palabra? Al que quiera, Mauricio si quieres. Stefano, Stefano, nuestro invitado internacional. Sí, Stefano. Bueno, yo creo que sí, en el fondo yo creo que el diseño es un proceso de aprendizaje, en el fondo, y el material es un lugar de investigación, y el objeto es un pretexto, en el fondo. Sobre todo, o sea, en arquitectura es muy distinto, porque igual hay que crear espacios, etcétera, etcétera, pero en el caso del diseño, y tal vez lo vamos a ver más después con otro tipo de trabajo, el material es un pretexto que investigar. Entonces, sí, o sea, en el fondo, cada material funciona de manera distinta, cada material es interesante, o sea, no hay un material definido o no, entonces cada material tiene su forma de ser trabajado y sus propiedades expresivas. ¿Y en tu caso, Mauricio? Mira, nosotros, estaba pensando, ya que estamos conversando con Stefano, que viene más del mundo del diseño, que nosotros también, cuando partimos con la Mirene, con mi socia, la primera escala que nos tocó trabajar fue la de los muebles, por los primeros encargos que teníamos, y no sabíamos mucho, y esa escala nos marcó, y creo, mucho en adelante en el trabajo con la arquitectura también. Es decir, el partir como a escala uno a uno, que es trabajar con los materiales uno, en directo, fue dando origen, en el fondo, a una manera también de entender el proceso de diseño y el proceso de trabajo. En esa imagen que pones ahí, que es un espacio comercial, digamos, de una marca, en el fondo la marca Volcán, uno de los productos que más conocemos es la Volcanita, que es como un clásico, es como un ícono, y la Volcanita la entiende como una plancha plana, entonces, en el proceso de trabajo con ellos, nos dimos cuenta que ellos también fabricaban, o prefabricaban piezas, para hacer shafts de edificios, básicamente, y en ese proceso hubo un redescubrimiento del material. Y como dice Stefano, y es como una famosa frase que es divertida en el fondo, que es, no hay materiales malos, sino diseñadores insensibles, y es tan cierto. Al final, el material es un proceso, permite una experimentación, y al mismo tiempo también genera una restricción que el diseño siempre necesita. Y para nosotros es como un punto de partida en general. No partimos muy desde la abstracción sin tener una idea de material. Y eso creo que en ambos casos también tiene una manera de trabajarse, que incluso en esta, por eso puse esas dos imágenes, se ve claramente que tiene que ver con la yoxaposición quizás, que es una manera común que tienen ambos, que las cosas como se enfrentan los distintos materiales, pero no se tocan. Y me parece que eso es una manera que es súper consciente de trabajar con los materiales, quizás en su expresión más pura, más rústica, más fuerte, quizás, ¿no? Claro, o sea, en el fondo como que uno del, al final uno de los desafíos más importantes, que eso creo que es bastante similar en la escala de la arquitectura y en la escala del diseño. O sea, en el fondo, el problema siempre es cómo se juntan los materiales. Entonces, el tema del detalle es casi un tema de conocimiento, pero tal vez también de astucia y también de conocimiento profundo del material y de la tecnología. En verdad, yo quería añadir algo que ha sido muy importante en mi formación, o sea, como para entender el sentido de lo que hago, de lo que hacemos todos. En el fondo, lo que trabajamos en profesiones de diseño, que insisto, para mí no es una profesión artística, o sea, yo no me siento nada un artista. En el fondo, Enzo Mari, no sé si usted lo conoce, fue un diseñador italiano, es un diseñador italiano muy importante, muy político, de alguna forma, y él dice que el diseño es diseño solamente si enseña algo. Eso es algo que yo he pensado mucho, o sea, en el fondo, como después de haber participado en la Feria del Mueble, después de haber visto tanto mueble, tanto diseño, etcétera, etcétera, uno se pregunta cuál es el sentido de diseñar otra silla, de hacer otra silla, de hacer otra mesa, etcétera, etcétera. Tal vez en los edificios, porque bueno, hablo por Turquía por mientras, pero hay muchos edificios que no tienen sentido, que están mal diseñados, etcétera, etcétera. Pero, por lo tanto, lo que yo interpreté de esta enseñanza de Enzo Mari, para mí, el objeto es un proceso de aprendizaje propio. En el fondo, yo cada vez que trabajo un objeto, y me gustaría también decirle un poco por qué, el por qué de esa mesa con esta roca, yo quiero aprender cómo funciona algo, quiero aprender cómo funciona algún material, quiero investigar, quiero hablar con los artesanos, etcétera, etcétera. Entonces, en el pasado había siempre trabajado en madera y de otra forma había trabajado con materiales sólidos como el cemento, etcétera, etcétera. Y esa mesa es bastante particular porque esa mesa era parte de un proyecto, de un proyecto Master Plan Grande que había lanzado con Michael Young, que es un arquitecto de acá, para crear una residencia de artistas en un contexto rural. Una especie de, uno de nuestros referentes fue siempre Valparaíso, la escuela de Valparaíso, entonces, construía estructuras, cabañas, talleres, etcétera, etcétera. Y el primer objeto que queríamos proponer para esa residencia era una mesa comunitaria. De hecho, esa mesa mide 5 metros de largo. Y la roca, nunca se me hubiese ocurrido poner una roca a pie de una mesa, pero la roca es una roca de este campo y en esa zona se construye en piedra. Entonces, en el fondo, una parte de trabajo fue hecho para un maestro que trabaja en madera en la zona y la piedra fue trabajada por un maestro que construye casa en piedra. Entonces, eso tiene que ser puesto en contexto, en el fondo, en contexto del material. Es muy interesante la mesa de Stefano. Me gusta mucho, me gusta mucho esa foto de ese fragmento. Oye, no sé si se ve mi pantalla, pero tú mencionaste en Somari y mira quién tengo aquí en mí. Mira. Buenísimo. Es que Autoproyectaciones es ese libro fantástico en Somari que es del año 74 y ahí tomo lo que estabas diciendo tú, Stefano, que lo encuentro muy bonito que es en el fondo el proceso educativo que tiene que ver con las cosas que uno hace. Al final uno las hace también porque quieres aprender a hacer algo y ese pareciera que es uno como de los fines del trabajo. Y tomando, Vito, lo que estás tú preguntando como de esta de cómo se articulan realmente los materiales o cómo uno enfrenta eso. Yo me acuerdo también de algo que decía Carlos Carpa que es muy bonito que tiene que ver con, es como el arte del encuentro de los materiales. y a veces ese encuentro es justamente el vacío, o sea, es el que las cosas no se juntan, no se topan. Y mirando la foto de la mesa de Stefano es, pareciera que es el cómo está resuelto ese encuentro, cómo está puesto en valor la madera y al mismo tiempo la piedra. En esta imagen siguiente también lo hace dentro de la misma madera, también tiene sus piezas y su encaje expresado. Eso fue también un, bueno, hay, por cierto, una referencia a Mario, el trabajo de Mario, ojalá que no haya nunca visto ese trabajo si no me hubiese pegado, o sea, pero, pero bueno, pero la idea también como era una residencia de artista en construcción, era como modelo fundacional cuando hay una, cualquier obra de arquitectura los maestros llegan y la primera cosa que construyen es una mesa para comer o para mirar los planos, etcétera, etcétera, entonces en el fondo la idea fue un poco eso, o sea, de trabajar con una estructura súper clara, o sea, en el fondo la estructura tiene que ser así o así para que sea firme y bueno, ponerle, como se dice en Chile, un soble porque me faltó una pierna, un suble, ¿cómo era? Un suble, sí. Y el suble es la piedra. Ahí donde también en esto del diseño que hablan de Mari y también, por supuesto, recuerdo mucho de Scarpa que el experto en dejar que las cosas se aproximen y nunca se toquen realmente, Scarpa tenía una crítica bastante fuerte respecto al movimiento moderno por eso mismo, él decía, lo tengo aquí anotado, la arquitectura moderna abstractamente estereométrica destruye cualquier sensibilidad por las partes y la descomposición. Hemos creado la nada en torno a las cosas. A él no estaba esto como de la continuidad y de las cosas un poco como pegadas, sino que a él le gustaba esta descomposición y yo creo que a lo mejor ahí es donde aparece esa sensibilidad y esa cosa muy humana que tiene la demostración, por ejemplo, en la pata de tu mesa de que esto está hecho por humanos en el fondo, está hecho por piezas y por partes y que están mostrándose ahí y quizás por eso tienen ese cariño ambos por el tema de lo artesanal y de los procesos que son anteriores, son más básicos, no son industriales todavía y que tiene mucho con la mano del hombre, tiene mucho de trabajo de taller. Y en ese sentido les quería preguntar si en ese trabajo de taller de ustedes como de rescate de lo artesanal, ¿qué es lo que, qué cumple en el proceso del dibujo en sus diseños? ¿Sigue siendo todavía muy de lápiz y papel su manera de aproximarse a los proyectos? ¿Stefano? Bueno, o sea, en el fondo yo cuando trabajo, cuando entro en el taller, cuando yo quiero entender lo que puedo hacer con ese material. O sea, entonces, más que lápiz y papel, desde mucho tiempo, de hecho, tuve la oportunidad de tener un taller muy equipado y en estos últimos años estoy aprendiendo a... Eso, de hecho, es súper interesante. De hecho, eso es una mesa que hice en Chile hace muchos años y en el fondo lo que puedo hacer, entonces, en ese trabajo específico, Víctor, ¿cómo se dice controventare? Arrostrar. Arrostrar. Sí. en el fondo en ese periodo estaba obsesionado por el metal, trabajar con perfil metálico. Entonces, diseñé esa mesa con perfiles todos iguales, tratando de mantener siempre las mismas proporciones. Si no me acuerdo mal, mi mesa era de 5 por 2, un perfil rectangular de 5 por 2, 2, 1, 5, no sé si se ve mi mouse, pero bueno, a ver, bueno, en fin. Perdón, me cambié de imagen, un segundo. Ahí. Ahí. Entonces, en el fondo, yo no sabía nada de trabajar con el metal y el primer prototipo de esa mesa era tipo gelatina. Claro. No se movía porque en el fondo era demasiado delgada y este controvento no trabajaba muy bien. Y el trabajo fue todo aquí. La obsesión para mantener este 5 por 2 hasta el momento que encontré un maestro que trabajaba metal en Santiago y bueno, junto y él fue capaz de hacer ese trabajo. Y entonces, además, otra vez fue un proceso de aprendizaje. Después, hay un poco la obsesión del arquitecto, del diseñador que quiere que le salga de 5, 2, 5, etcétera, etcétera, pero sin conocer el material no es posible realizar un buen diseño en el fondo. Entonces, volviendo a lo que tú dijiste al principio de esta conversación, el material es, no sé si el principio, pero es gran parte del proceso no solamente creativo y constructivo en el fondo. Aquí voy a mostrar también una de Mauricio porque también tiene este tema que podemos ver de la expresión del material y cómo las cosas se aproximan pero no se tocan. En ese caso, por ejemplo, en este también, en ese también. ¿Qué nos podrías contar también tu aproximación a ese respecto, Mauricio? Mira, lo primero que había preguntado es que tenía que ver con el dibujo, con la relación del dibujo. Y con la Mirene nos pasa mucho que cuando partimos un proyecto partimos conversando. O sea, en el equipo y también entre nosotros, digamos. Pero uno parte también a veces de un relato o de ideas y rápidamente tenemos que llevarlas al dibujo porque si no las ideas no sabes tú lo que está pensando el otro. Entonces el dibujo es una herramienta clave en el proceso. Yo reconozco que como soy de una escuela más antigua, el dibujo era mano en mi época y lo sostengo hasta el día de hoy. Me puede estar la tecnología y por lo tanto mi proceso en general y junto con la Mirene que también dibujamos harto a mano. Y corregimos a mano y qué sé yo. Después, por supuesto, pasa a los procesos más técnicos o tecnológicos. Y sumándome a lo que dice Stefano también, o sea, mirando esa foto que dejaste ahí que es una casa que está en parte diseñada y construida en ladrillo, en ladrillo artesanal, que es la expresión en el fondo del lenguaje de esa obra, eso es hecho en un principio en un prototipo en el fondo. Siempre necesitamos trabajar con los materiales en la mano. Yo creo que a todos los arquitectos y a los diseñadores de alguna manera eso es, o siento yo, que es parte fundamental de esos procesos. O sea, tener el ladrillo en la mano, saber cómo se comporta, cuánto pesa la textura y el color que tiene, sumarlo junto con otro, tratar de hacer un diseño, un prototipo, un pedazo, un fragmento, es fundamental. Y además es lo más entretenido que hay, porque la arquitectura a diferencia del diseño tiene procesos que son más largos hasta poder ver la obra construida o incluso iniciar una construcción. El diseño es algo que a veces puede ser más inmediato y eso es tan amistoso, pienso yo, desde el punto de vista al menos del prototipaje de objetos. Entonces, la arquitectura, el tener esa cercanía con el material y sumarlo después en la abstracción que es el dibujo, parece que es muy complementario y súper importante. Y yo creo que eso, además, les quiero además reforzar eso en una pregunta que creen ustedes de verdad, porque a mí me cuesta también a veces convencer a los alumnos de la importancia que tiene el dibujo a mano, porque en el momento actual que estamos que todo se puede dibujar muy rápido con unos procesos muy simples, con programas como el SketchUp, etcétera, que todo se puede representar digitalmente, algo parece ser que tiene la mano en esto como del ser humano de la supervivencia, de hacer el mínimo para lograr el máximo, que el mismo brazo te obliga a la síntesis. Y yo creo que a lo mejor hay algo ahí en los procesos creativos académicos, sobre todo, muy importante del dibujo a mano como una herramienta que permite el pensamiento casi hablado. Carlos Carpa decía que de lo único que confiaba era lo que podía ver con su ojo, entonces él decía que ponía las cosas frente a su ojo dibujándolas. Entonces, ¿tú crees que es muy importante el volver al dibujo o no perder el dibujo a mano, sobre todo para el tema de enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y el diseño? ¿Yo o Mauricio? Sí, Estefano, si quieres. Ok, bueno, yo en ese sentido, no sé si en Chile tienen la misma plaga que tenemos en Turquía de Lumion, hay un render horrible con unos monos que parece, entonces, estáis tratando de hacer una lucha casi ortodoxa con eso. Entonces, en ese sentido, el problema mayor que yo veo con el diseño con el computador es que muchos alumnos no saben o por pereza, por hacerlo más rápido, no trabajan como los softwares tan pensados, porque, por ejemplo, un software como SketchUp puede ser un software súper inteligente para pensar la arquitectura o el diseño de mobiliario o la construcción en general, en cuanto si los alumnos aprendiesen a, disculpe, se me está alejando un poco del tema del dibujo a mano, pero si los alumnos trabajasen por componentes constructivas, en el fondo, si en vez de diseñar, de dibujar, no sé, algo y después hacer una excursión, dibujasen todas las piezas que componen el edificio, yo creo que podría ser bastante útil, por ejemplo, mirando esta casa de Mauricio, en el fondo, en vez de hacer una sola superficie, sino más bien diseñando ladrillo por ladrillo, componente por componente, en el fondo, entenderían cómo esa arquitectura se puede construir, que al final es un poco como dibujar la mano, dibujar la mano, yo dibujaría una línea sola para hacer la losa de hormigón y después con mucha paciencia cada ladrillo. en el fondo. Entonces, yo creo que a nivel pedagógico, en la enseñanza, por lo menos en mi experiencia con mis alumnos, es que tiene mucha dificultad en entender realmente cómo las cosas están construidas. Y bueno, no es una queja, los entiendo, o sea, no es algo fácil, sobre todo cuando uno nunca ha visto o construido algo. entonces, al lado del lápiz de papel, de hecho, eso es mi punto de vista, pero yo creo que me da muchas satisfacciones, es hacerlos construir, hacer maquetas, hacer talleres, hacer construir cualquier, incluso construir el librero de atrás tuyo, Mauricio, por ejemplo. Muy famoso. Porque no existe una repisa de esa forma hecha en madera. Si esa repisa fuese en plástico, sería una sola pieza. Claro. En madera son tres piezas y después hay que resolver cómo la uno, cómo la pego al muro. Entonces, el simple acto de construir una repisa, me doy cuenta que esa repisa tiene que ser hecha en mínimo tres piezas y me tengo a inventar esa forma de colgarlo al muro. A mí me pasa con el dibujo, tomando tu pregunta, Vito, que, claro, me acompañó durante toda mi época de enseñanza y al mismo tiempo después fui profesor de dibujo, me tocó el cambio hacia la tecnología. Entonces, tengo una relación súper cercana y para mí es fundamental, pero tampoco tengo el prejuicio en el fondo de que las tecnologías sean necesariamente que compitan unas con otras. A mí me da la impresión de que mientras más herramientas de expresión uno pueda tener y de comunicación finalmente, mejor. Tiendo a pensar que el dibujo a mano, que es algo que obviamente porque ha evolucionado en el fondo hacia otros sistemas, quizás es algo que se ha perdido un poco, o harto, pero no quiero tener ese prejuicio como todo el tiempo pasado fue mejor, sino que tengo la impresión de que uno debería ir sumando herramientas, no perdido. Y el dibujo a mano, muchas veces la gente cree que uno tiene que dibujar bien y eso no es real, en el fondo es más un método de expresión. y lo que tiene muy agradable por lo menos para mí es que tiene algo así como que es muy instantáneo, muchas veces uno resuelve una duda en un dibujo que sale en ese momento. Y por otra parte lo que está diciendo Stefano también es tan cierto, o sea, cómo ligar el dibujo a estos procesos de aprendizaje desde el material cuando tú puedes hacer por las manos, digamos, que es lo que decía en somario y es lo mismo que decía Stefano con este libro con autoproyectación en lo que hace finalmente es decir, es como hacer democratizar esos procesos que son trabajar con las manos o ser carpintero y finalmente lo que dice que finalmente es un proceso educativo, es un aprendizaje. Claro, porque además si pensamos por lo menos en español nosotros llamamos a la clase donde se enseñan los proyectos taller todavía. Y taller el significado taller es el lugar donde se trabaja una obra con las manos precisamente. De hecho, estaba justo pensando hoy día eso, porque en italiano también, tú estuviste en Venetian, se llama laboratorio, laboratorio de proyectación, y acá en Turquía se llama Design Studio, que es súper distinto, o sea, en el fondo el taller es un lugar de aprendizaje, es un lugar de aprendizaje lento. Y bueno, también otro tema del cual me gustaría hablar, hablando un poco de educación o también un poco del estado cuando uno lee la revista, etcétera, etcétera, sobre todo en diseño, uno siempre habla de una arquitectura futurística, una arquitectura innovativa, pero es pura forma. Y mientras en el fondo en un taller se puede lograr innovación, pero la innovación siempre, por lo menos eso es lo que pienso yo, puede que esté equivocado, pero la innovación siempre es tecnológica, porque sobre todo en el rubro del diseño de objetos todo existe. Entonces el hecho que haya podido hacer un florero decorativo, un objeto decorativo en cemento, esto fue dado porque hubo el material. De hecho eso es como tratar de decir antes, el objeto en el fondo es un pretexto para aprender algo. Y en este caso específico de este florero, yo había visto un video en una página de arquitectura tipo plataforma arquitectura en el cual había un comercial de Itals cementi que hacía una promoción de este cemento que se llama FX, un auto nivelante super tecnológico con el cual se puede lograr tener espesor muy fino, etc. Entonces yo quería usar este material en el fondo. Y bueno, en una croquera tenía dibujado varias formas de vaso, perdón, de florero, etc. Entonces dije, ¿por qué no hacer un florero con este material? Para investigar y conocer el material y eso fue un proceso increíble porque en el fondo llamé Itals cementi y le pregunté dónde puedo comprar este cemento y me dijo mira, yo te puedo vender pero un quintal. Si quieres te doy el número de teléfono de una empresa que queda cerca de Bérgamo y puedes ir a hablar con ellos. Y fui a hablar con estos artesanos que son increíbles que se reconocieron gracias este hormigón antes hacían columnas esa típica columna para los balcones el cemento etc. Con la crisis de la construcción en Italia empezaron a ser objeto de cemento y ahora trabajan súper bien. Pero partiendo de esa inquietud para entender ese material que era atractivo para mí yo no sabía nada de cemento no sabía nada de moldaje etc. Entonces otra vez no sirve hacer otro florero pero sirve como para tal vez investigar hacer investigación sobre un material y después otro tema del diseño del proceso creativo es el trabajo sobre sobre la forma del florero pero eso también para mí no digo que sea fácil eso de hecho fue un proceso de seis meses para lograr diseñar y producir estos floreros pero la parte formal la parte de la proporción etc. esa la aprendí en la universidad o en los libros de UNARI para citar otro maestro pero la real parte de investigación fue sobre el material sobre el moldaje etc. etc. Yo quiero leer algo respecto de la descripción de este proyecto podríamos decir que se llama además Jarrones Marchigüe que es una zona nuestra de la costa así que un producto italiano con nombre chileno y lo entretenido que cuando leí la descripción de estos jarrones podría aplicar después para la foto siguiente que voy a mostrar de lo que hizo Mauricio Pabolcán que son estas imágenes sobre todo estas que están los dos modelos miren si leo la descripción que tú haces Estefano de este proyecto se busca la simplicidad y pureza de diseño a través de un ejercicio conceptual sobre la interacción y síntesis entre el modo manera de hacer porque usa la palabra forma en inglés que se puede usar para las dos cosas la forma y la decoración un par de formas bidimensionales un círculo y un hexágono se unen para formar la materia prima el concreto en un objeto finamente elaborado y si miramos el trabajo que está a la vista aquí lo que hizo Elton Lenis para también está un poco eso mismo cruza como desde la observación casi de lo artesanal pero con el proceso industrial por detrás Mauricio Sí yo creo que aquí ahí está como el tema que probablemente a mí por lo menos me identifica mucho con lo que veo que hace Estefano y también con lo que yo creo que nosotros hacemos porque desde la arquitectura hablo ahora es un proceso muy artesanal o sea la construcción es un proceso netamente artesanal entonces más que entenderlo como algo como algo malo lo estoy diciendo más bien desde el lado en que en esa experimentación posible todavía con materiales que tienen una historia que uno ya conoce y uno no puede volver a descubrir que es un poco la foto que tú estás mostrando Vito ahí de ese interiorismo comercial pues la Volcanita trabaja de distintas maneras entonces descubrimos que de hecho la Volcanita podíamos curvarla con un trabajo muy artesanal que es igual como cuando uno maqueteaba curvas te acordáis cuando tiene que hacer una maqueta con madera o con le haces tajitos para que en esas ranuras van produciendo la flexión y lo mismo se podía hacer con la placa de yeso cartón y todo eso es una experiencia que si no la tiene uno directo con ese material después no se traduce en ese proceso y se podía por supuesto después industrializar entre comillas para poder hacer esto y que no fueran tantas horas de trabajo finalmente era una industrialización artesanal por decirlo de alguna manera como es un área o un ámbito donde uno nos gusta movernos y desde ese lado también creo que uno puede incorporar nuevas tecnologías ya sea en el proceso de diseño y en el proceso productivo bajo esa mirada o ese prisma en el fondo de esta industrialización artesanal en el último tiempo nos ha tocado hacer un par de proyectos ocupando software que nosotros no manejamos como el Glasshopper para poder hacer diseño paramétrico y a mí por lo menos personalmente me pasaba que tenía ciertos prejuicios con mucha arquitectura muy formalista como muy expresionista de formas y ahora me he tenido que comer un poco mis palabras porque dado que la tecnología te permite experimentar con ciertas formas en este caso antes de tener material ha sido súper interesante también pero lo que voy a decir es que creo que son integrables esos dos mundos artesanía y industria ese cruce yo creo que ahí está como el secreto del ámbito que más nos interesa por lo menos a nosotros de hecho quiero añadir una pequeña nota con eso porque se me olvidó gracias al florero yo no sabía ocupar ningún programa de modelación 3D aparte SketchUp que era súper fácil o sea entonces para poder dibujar esa forma tuve que siempre dibujaba simplemente en alzado ahora hablando del tema del dibujo a mano y del dibujo al computador digamos en el fondo para mí esa foto la foto de la derecha es lo que yo dibujé y lo dibujé como si fuese un alzado entonces un problema que por ejemplo hay y que veo con los alumnos me entienden que en verdad el mundo es bidimensional y después cuando vas juntando varias formas se transforma en un volumen pero para poder hacer eso para poder lograr eso que al final es un nuevo sólido una forma compleja tuve que aprender a ocupar rino y después para hacer el moldaje porque quería por eso porque soy diseñador arquitecto obsesionado quería que esa dimensión fuese precisa bla 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 en el fondo tuve que hacer un molde en se llama pluritano espanso ocupando una máquina CNC una fresa CNC y después traje ese molde donde los artesanos de crea que hacen todos los moldes a una mano etc etc y después para terminarlo hay procesos artesanales de en italiano se dice sabiatura terminación pero también la mezcla correcta del cemento para para obtener colores etc etc para obtener una estructura para que no se quebre etc y ahora estos artesanos de crea cemento ocupan una técnica híbrida a veces hacen moldes a mano cuando es más eficiente a veces hacen moldes con impresoras 3d a veces con cdc y en ese sentido estoy feliz porque en mi parte yo he aportado a su empresa presentándole también unos artesanos digitales con el cual ellos trabajan ahora eso lo interesante es que se está rescatando eso es lo que yo encuentro muy entretenido de esta cruza porque se está rescatando un sistema que es el de vaciado como de esculturas de bronce por así decirlo que es clásico antiguo modelo se esculpía como en cera después se vacía se transformaba en un contramolde etc pero con las herramientas que permite la nueva era digital y las herramientas industriales nuevas digitalizadas entonces finalmente igual se requiere de ese conocimiento previo de esa cosa artesana para poder llegar y potenciar lo que viene hacia el futuro entonces es muy entretenido como las cosas siempre no parten desde cero sino que parten desde un origen que es muy anterior bonito también en este proyecto de Stefano como se trae un material que pareciera pertenecer a otra escala a otro mundo que es de la construcción y que en fondo es un material entre comillas una piedra reconstituida que ocupamos los seres humanos que es ultra resistente pero que está en otras dimensiones y aquí se traslada a un objeto cotidiano cercano con otra relación como con la fragilidad también es muy bonito eso y volviendo al tema como ustedes ambos son profesores de taller desde hace muchos años así que he tenido la experiencia de la enseñanza hoy día estamos en un momento muy extraño como de nuevo en esta mezcla cruza entre lo presencial pero ahora es virtual a través de las tecnologías ¿cómo le ha influido eso en su manera de enseñar este año? ¿ha cambiado mucho? con muchas dificultades con mi socia los dos hemos hecho clases muchos años hoy día no estamos haciendo clases hace un par de años que no estamos fijos en ninguna parte la Mirene hizo como 10 años en la católica yo mucho tanto en la portales pero con respecto a lo que preguntas la semana pasada nos tocó hacer un workshop cortito de 3-4 días y bueno fue bien sorprendente el resultado porque finalmente llegamos a trabajos súper interesantes en poco tiempo era un concurso pero no deja de ser extraña la nueva interfaz a distancia es bien especial es extraño tiene tiene otras cosas interesantes nos debíamos juntar todo el tiempo es decir como bueno en el formato del workshop que nosotros hicimos no eran clases que estaban agendadas sino que más bien podíamos tener toda la intensidad que quisiéramos durante todo el día nos podíamos estar conectando eso tiene algo bueno por ejemplo para no verle todo lo malo porque en algunos momentos haciendo clases no sabía si estaban los alumnos o no por ejemplo pero uno se siente como que está ahí hablando hablando solo pero fue súper interesante igual el proceso nos lleva a repensar para nosotros como oficina también otras maneras de trabajar eso nos fue todo interesante como reflexión en mi caso yo este semestre de hecho como les decía un poco antes antes de esta conversación yo creo que lo bueno fue que conocí a los alumnos porque empecemos el semestre juntos etcétera y y bueno al final tenía un curso de diseño mobiliario y cambié el tema hicimos una le mandé a hacer una manía para los closets etcétera la verdad siendo cero no no fue tan tan exitoso porque la verdad es que uno no conoce el contexto donde los alumnos viven y eso es sobre todo haciendo clase de cosas más o menos prácticas yo tal vez me equivoqué y quise seguir un poco con mi método quise que ellos hiciesen algo modificarse en un espacio o mueble etcétera etcétera ahora igual es un tema o sea para mí la universidad no solamente es clases y aprendizajes sino también infraestructura entonces yo no veo cómo pueda seguir la educación online o sea no podemos aprender a ocupar SketchUp online pero por ejemplo ahora muchas gracias que estás haciendo estas imágenes de unos talleres que hice en los últimos tres años en Izmir uno el previo con Tania Felster que es un arquitecto francés que vive en Istambul y también vive en Chile y bueno esta experiencia que hicimos en Sirinje junto con Tania y Emre que es un que es un filósofo sobre body structures empecemos a querer hacer una estructura sobre el cuerpo humano sin conocer el material yendo al lugar hemos encontrado se llama canna mediterránea es un bambú que crece en toda parte en la zona mediterránea pero creo también en Chile entonces empecemos todos a aprender a ocupar ese material ni los profesores yo Tania John y Fulia nunca habíamos trabajado con ese material en nuestra vida por último yo conozco algunos nudos por navegar pero es todo entonces junto con los alumnos hemos empezado a trabajar este este material también ocupando recursos online entonces por ejemplo hemos visto esta cosa oye déjame buscar en internet cómo se trabaja el bambú pero hay que hay que hacerlo y no solamente hay que hacerlo hay también que pasar tiempo con los estudiantes interactuar con los estudiantes una cosa está conversando con un profesor ayer un profesor mucho más grande que yo si uno puede corregir un proyecto por computador dibujando esa línea rara en la pantalla etcétera pero a veces hay que poner un lápiz sobre un papel claro hay que tener la experiencia de la escala porque por ejemplo estas estructuras son estructuras diseñadas en la escala en la escala del cuerpo entonces bien difícil sobre todo cuando uno no tiene experiencia como un alumno darse cuenta de la escala y bueno y también el otro el otro trabajo que es el trabajo que también fue un trabajo en el cual también aprendí mucho que es esto que se llama Portal y bueno y es una muy buena coincidencia porque eso lo hice con otros chilenos Chile siempre está presente de alguna forma en mi en mi que fue alumno de la de la finis también y con el cual empecemos a trabajar hace tres años nos conocimos gracias a una publicación hecha hace tiempo atrás lo invité a hacer un taller online y él nos prestó su mueble para que los alumnos construyeran sus muebles a partir de sus croquis y luego después de dos años decimos oye ¿por qué no hacemos algo más arquitectónico un espacio? entonces esa fue una experiencia también para todos cuando llegamos ni yo ni él yo solo había construido muebles a mano nunca había nunca tuve la experiencia de construir algo tan grande entonces el proceso de nuevo para mí es el proceso de diseño siempre y de fabricación siempre un proceso de aprendizaje sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad de ser profesor no tiene que saberlo todo pero es importante lograr por lo menos controlar y trabajar juntos y esa cuestión la veo súper difícil por lo menos por mi personalidad y por mi manera de trabajar la veo muy difícil online además porque a pesar de la infraestructura y todo eso yo tengo amigos de Santiago que conocí en la universidad tengo amigos desde 20 años que conocí en la universidad entonces la universidad tiene que ser un espacio físico no puede haber otra forma y no solo para arquitectura también para no sé medicina y eso eso es lo que pienso yo sí porque quizás cuando y ahora se tienen estas distancias obligadas se pierde un lado del proceso que yo creo que para ustedes dos para su oficina hacer clases no solo enseñar sino que también uno aprende al hacerlo entonces se pierde ese lado del aprendizaje si no hay interacción y se ve claramente que tu trabajo aquí estoy mostrando otros ejemplos de tus talleres Estefano como siempre están trabajando un poco con las manos o sea es un taller a pesar de que se llame ¿cómo se llama? Design Studio algo así en Turquía están haciendo un taller de los clásicos es como alude a lo colectivo también claro eso es algo que se echa de menos cuando no puedes tener esa misma sensación por más por más herramientas que tengamos para trabajar virtualmente no esa sensación física del trabajo colectivo y lo que se puede ver en simultáneo no está yo yo o sea como que uno piensa que esto como es es un momento es una pausa en donde tenemos que adaptarnos yo creo eso sí que hay cosas que se pueden aprender por supuesto lo que estábamos hablando antes pero por Dios que se echa de menos el trabajo el trabajo es charla uno a uno físico sí y eso y eso es otra pregunta que les quería hacer porque he visto otras charlas en otros lugares ahora último todos están muy enfocados como ya tienen hay como una premisa como que se está aceptando así como que hay que aceptarla como moneda de cambio ya de que el mundo cambió y que ahora en adelante las cosas no van a ser igual entre ellas está esto de que todo va a ser remoto o que vamos a mantener las distancias sociales eternamente o de que incluso el diseño debería cambiar para adaptarse a este nuevo mundo como si esta fuese la primera vez que tenemos un virus en la historia de la humanidad ¿qué opinan ustedes de eso? ¿va a influir realmente en la arquitectura y en el diseño? ¿va a haber un cambio? ¿hay un antes y un después? Sí, yo creo que perdón parto yo perdón Estejano sí, a mí me pasa que no no soy tan absolutista para ver esas cosas y coincido contigo a ver lo que pasa es que uno hay un primer momento en que uno puede hablar de cambios y tal pero finalmente esta situación igual ha sido cíclica nos acordamos ahora que existía este problema o esta amenaza pero es probable que esto o siga pasando o si miramos para atrás ya ha pasado varias veces y creo que sí hay cosas que se pueden que sí se pueden sacar el limpio pero aprendizaje es como cambios a ver pienso por ejemplo en el tema de la vivienda que como hemos tenido esta posibilidad de estar tanto tiempo en los interiores o en las casas o en departamentos creo que sí ahí se pueden producir situaciones interesantes o sea quizás por ejemplo la abertura de espacios la simultaneidad de uso los nuevos usos de espacios creo que ahí hay un montón de pistas súper interesantes para ir tomando puntualmente no sé efectivamente yo creo que hay muchos trabajos que se pueden hacer desde la casa y uno a lo mejor no necesita salir tanto o reunirse tanto pero por un tema de eficiencia yo creo que siempre por lo menos en el ámbito de la arquitectura el trabajo colectivo es tan importante que creo que es irreemplazable pero algunas cosas sí en ese sentido la importancia como de encontrar lugares donde uno se puede instalar trabajar la tecnología incorporada mucho más más incorporada la aparición de lugares como por ejemplo como el zaguán que existe en el sur que existió en las casas coloniales la chifronera también se saca una ropa se pone otra o te sacas los zapatos yo no soy tan fanático de eso pero creo que tiene hoy día cobrar harta relevancia quizás hay costumbres que cambian y que tienen que ver con esto del distanciamiento no sé si para siempre pero a lo mejor se traducen ciertos comportamientos distintos quizás algunos permanezcan a ti Estefano debe ser más difícil todavía siendo italiano no existe lo de no juntarse yo tuve suerte para variar estoy con mucha suerte cuando estuve en Turquía tengo mucha suerte porque tengo una terraza súper linda de con plantas y un país mediterráneo y bueno me pasé un invierno sin calefacción pero acostumbrado los departamentos que tenía en Santiago puedo sobrevivirlo y ahora yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Mauricio en el fondo lo que está pensando en ese en ese periodo debería ser ilegal que un edificio no tenga un balcón o que un edificio no tenga un espacio común etcétera etcétera si pudiese cambiar algo no por causa de la pandemia pero por causa de la de la ecología doméstica en el fondo tenemos que construir yo tengo suerte pero tantísima tantísima gente vive en espacios domésticos recién construidos que no tienen ninguna calidad habitacional entonces lamentablemente soy un poco pesimista sobre sobre todo porque yo creo que la gente tiene memoria muy corta en el fondo de otra parte yo he visto varios proyectos de diseño tipo no sé en esos blogs en decir que todo el mundo está obsesionado por esa cuestión del distanciamiento social entonces un proyecto demencial haciendo una lámpara que me aíslan con un costo ese es el típico diseño que no tiene idea de diseño porque para poder fabricar esa lámpara en plexiglas etcétera etcétera con el costo etcétera más allá que no tienen sentido me pongo una mascarilla si quiero no tengo que aislarme de esa forma entonces yo creo que esta cuestión del distanciamiento social se va a acabar ojalá y eso yo creo que la única cosa que nos ha enseñado todo es que no conocemos al futuro porque nadie se hubiese podido imaginar lo que ha pasado en todo el mundo o sea eso sí ojalá lo que dijo Mauricio o sea que se empieza a pensar a la vivienda de una forma más humana para todo que se vuelva a pensar a la vivienda en el fondo porque no sé cuál será la situación en Chile no sé si se hace vivienda social no sé cómo se hace en Turquía es un desastre en Turquía es como Sim City ponen unos bloques de todos iguales entonces ojalá se empiecen a pensar ciudad se empiecen no a pensar a hacer ciudades donde uno pueda tener espacio más allá del distanciamiento de la pandemia o sea porque la ciudad turca es súper densa por ejemplo no hay parques entonces aunque uno quiera no tiene donde poder estar solo o estar aislado pero uno debería poderlo hacer no por causa de la pandemia uno debería poder ir a un concierto con 50.000 personas o debería poder estar en un lugar en silencio en la ciudad yo creo que ojalá o como se dice acá Inshallah eso pase pero soy un poco pesimista creo que todo va a ser igual que todo va a ser igual y la única esperanza que tengo que lo de esto de la distanciamiento social desaparezca un poco la paranoia rápidamente pero si me quedaría con algo que creo que quedó en evidencia y me gustaría su opinión respecto porque deben haber muchos alumnos de arquitectura viendo esto o de diseño lo importante que es el uso del espacio del tiempo libre del tiempo de ocio la profundidad de una cultura se mide en lo que hace la gente en su tiempo libre básicamente entonces creo que algo que nos ha enseñado esta pandemia es de estar encerrado es cómo uno usa su tiempo libre y cuánto se cultiva y ha dedicado tiempo a cultivarse para tener algunos otros mundos que no son los de nuestra profesión solamente sino que la lectura el cine la música y un montón de otras actividades que nos nutren y que nos inspiran para hacer lo que hacemos ¿qué opinan ustedes? sobre todo pensando en los alumnos que puedan estar viendo lo importante que es hacer eso abrir la cabeza bueno yo creo que lo que estáis diciendo Vito es como es una dimensión del ser humano en el fondo que es como la automotivación o el autocultivo de no sé de distintos estímulos ahora que hemos estado encerrados tanto tiempo en vez de estar como fanatizado por el trabajo por sacar adelante que es parte de las presiones yo creo que todos tenemos al contrario empezar a buscar porque está lleno además de oferta de cine o de exposiciones o de montones de cosas que uno puede lectura y que uno siempre se queja que no tiene el tiempo y este es el momento en que uno está demostrando que sí existe el tiempo y siempre existió siempre existió dentro de los cambios me vuelvo a la pregunta a lo que estamos hablando de antes así como de estos cambios en la vivienda y no lo digo desde un punto de vista como banal porque quizás todos quisiéramos todos quisiéramos tener un gimnasio pero apareció también como tema el culto al cuerpo porque en el encierro es una necesidad ya no ni siquiera es como un problema de que no sé estoy obsesionado con verme no se trata de eso es como un problema de salud y y aparece esta dinámica como de que eso también es ocio uno también lo podría entender como tal ¿cierto? pero eso que estoy preguntando yo creo que es muy válido ¿cómo distribuimos? ¿cómo ocupamos ese tiempo que hoy día hay que reorganizarlo de alguna manera? yo creo que de alguna forma eso fue positivo o sea a pesar que bueno yo creo que todo va a ser igual después pero también conversando con con mis alumnos porque de vez en cuando hemos conversado un poco en esa clase online y oye ¿qué tal? etcétera y la verdad la paradoja es que eso por ejemplo los alejó mucho del celular porque en el fondo no puedes ver nadie solo tu papá entonces el primer día estás todo el día con Instagram todo el día hablando después de un rato también hablando con ellos oye ¿sabes que yo no quiero recibir más un mensaje? no quiero un WhatsApp y la gente no sé se puso a pintar se puso a pintar los muebles pura bricolage o no sé entonces ojalá que todo el mundo nos acordamos que rico es organizar la casa o hacer o vivir de forma más limpia o ordenar un librero leerse un libro entonces eso yo creo que lo lo hemos experienciado todos sobre todo aquí hubo unos toques de queda muy largos a veces de cuatro o cinco días seguidos y hacíamos clase y todo el mundo estábamos pensando oye que lindo el silencio de esta ciudad eso eso también o sea si tengo un deseo si hubiese un libro de deseo de dar no sé a la municipalidad cada año celebramos qué sé yo la fin de la pandemia con cinco días de toque de queda pero en los cuales o sea en el cual podemos disfrutar del silencio de la ciudad de una ciudad vacía que es algo sobre todo en Turquía donde hay ruido en todo lado que es algo que me encanta porque es divertido siempre hay alguien que grita etcétera pero ojalá o sea los alumnos y todos podamos recordarnos esos días y los aspectos positivos el silencio como dices tú leerse un libro y por lo menos en mi experiencia mis alumnos han sido más concentrados en los cursos porque era lo único que tenían que hacer y que de repente le distraía o sea algunos estaban en la casa qué sé yo con la abuela el tío entonces tenían su momento en el cual podían realmente concentrarse en algo diferente eso bueno y les quiero dar las gracias y le doy el pase a la nuestra directora Magda Sierra para que cierre la conversación gracias Stefano gracias Stefano gracias si muchas gracias a todos los participantes de hoy día especialmente a Mauricio y Stefano realmente fue muy interesante la conversación sobre todo como transitar desde la noción del material hacia los temas de educación y a pensar cómo será el retorno la verdad que muy muy interesante muchas gracias Víctor también por moderar esta conversación y los dejamos a todos invitados para el próximo miércoles a la una y media tendremos otro encuentro estará con nosotros el arquitecto Sebastián Irarrasal conversando con el director de teatro Álvaro Viguera próximo miércoles a la una y media también vía Zoom muchas gracias a todos por participar gracias gracias Stefano chao Mauricio que estén muy bien gracias Gracias.